Ponemos nuestros ojos en los Juegos Olímpicos de Tokio y hoy en el canal los presento a 6 jugadores que no te puedes perder en la cita olímpica. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de los Juegos Olímpicos de Tokio y aquí llegan algunos de los vídeos especiales previos a esa cita de la última semana del mes de julio donde empezarán los Juegos Olímpicos, donde ya tenemos los 12 equipos y os voy a dejar el cuadrante aquí para que lo veáis encima sobreimpresionado por si tenéis alguna duda en la que ya hemos analizado en esta lista de reproducción qué suponen los preolímpicos, los 12 equipos que están. Haremos una guía evidentemente de todos esos grupos, de esos tres y vamos a hablar un rato de ahora de talentos, no digo jóvenes, sino talentos un poco más desconocidos que creo que merece la pena que vayamos analizando y que podamos ver realmente en esta cita. No voy a hablar de Kevin Durán, de Pau Gasol, de Luis Escola, Facundo Campas, sino jugadores un poco más de nicho, que creo, algunos con experiencia en NBA también, pero que igual el gran público no los ha visto tanto y que creo que hay que disfrutarlos. Te invito a que te suscribas y si quieres que hagamos una segunda cita con otros seis jugadores, si lo apoyas mucho con un like y veo que os suscribís y le dais mucho cariño al vídeo a modo de comentarios, lo tendréis próximamente, porque además me encanta ir descubriendo jugadores y que hay gente que me dice he visto gracias a ti tal jugador, me ha gustado tal cosa que he visto, así que creo que eso es importante también para ir cogiendo un poquillo más de punto con los jugadores que vienen a jugar a los Juegos Olímpicos, Euroliga, CB o donde sea. Bueno, vamos a ir hablando de diferentes nombres que son muy apetecibles. El primero de ellos es un jugador que ha sido MVP del Preolímpico en Split y que merece mucho la pena que hablemos de él y que últimamente he charlado bastante en el canal, que es Mo Wagner. Mo Wagner es un jugador alemán que ha pasado por varios equipos o varias franquicias NBA después de formación universitaria y que su último destino ha sido Orlando, donde le dieron bastantes oportunidades a un Orlando que estaba en modo derribo antes de empezar a construir algo en ese nuevo proyecto. Y Mo Wagner es un jugador interesante, es un jugador de mucha calidad, un jugador alto, que domina al 4 y al 5, que creo que es muy completo y que en un juego interior en el que en el Preolímpico, por ejemplo, no estaba Maxi Cleber o Daniel Teis, él se ha erigido como un jugador fundamental. Creo que en el Mundial quedó cortado el último, fue el último corte o algo así, con la Alemania, la Alemania que se la pegó en ese mundo básquet, pues en este caso creo que ha sido una muy buena apuesta, un jugador que a una físico, con talento, buena mano, jugar además de estos que cuando hace mates grita mucho, a mí me gusta, este tipo de jugadores guerreros, así, creo que además encaja muy bien un poco con el estilo del juego de Alemania y por eso han conseguido estar en el momento que se han encontrado y meterse los Juegos Olímpicos en un Preolímpico donde estaba Brasil y donde sobre todo estaba Croacia, que tenía mucha, pero que mucha calidad. Siguiente nombre, de la sorpresa de la selección de República Checa, me voy a quedar con un jugador que seguramente algunos os acordáis del de la Liga CB, pero que no es, ni Balvin, ni Veseli, ni Satoransky, se llama Patrick Auda, su jugador que está jugando en Japón, que tuvo etapa, yo recuerdo una vez, y si veis Ivonne Navarro en este vídeo, se acordará, creo que le echó una bronca tremenda en un tiempo muerto que se hizo muy viral, el año que estuvo Ivonne Navarro, los años que estuvo Ivonne Navarro allí en Manresa, y creo que es un jugador interesante, que ha mejorado mucho, del que vimos en este caso en la Liga CB, muy zurdo, muy zurdo, físicamente bastante poderoso, un todoterreno, tiene a Blake Silpi y a este jugador como jugadores de este corte, que hacen un poco de todo, y al final creo que metió 20 puntos, y creía que es un jugador que deberíamos meter aquí, así hablamos un poco del mercado japonés que se está convirtiendo en el nuevo básquet chino, por lo que están pagando y por el tipo de jugadores que fichan, aunque fichan perfiles no tan altos, tan estrellas NBA, están fichando buenos jugadores de Europa, y este jugador Patrick Auda, pues les ha dado buen rendimiento y parece que encaja muy bien dentro de esa idiosincrasia de dos grandes interiores, Tomás Satoransky, pues él está ahí para ser un jugador interesante. Siguiente nombre, este me ha maravillado, o sea, de verdad, hay gente que le gusta, hay otros que me decían que tenían mucho hype cuando vino de Baselbalo Cesto Universitario, y hablo de Nico Mannion, Nico Mannion ha llegado a jugar con Italia, recordemos que Italia además había recibido la ausencia ya de Daniel Hackett de la selección, lo había dejado, y este ha aparecido, y es un jugador absolutamente tremendo, es un jugador que es muy valiente, que en el estilo de Saquetti, de jugar muy rápido, de dividir, doblar, de penetrar, es un equipo muy valiente, funciona muy bien, además con los pivots que tiene, que son jugadores que juegan siempre prácticamente, o el pick and pop, o juegan muy abiertos, y de cara, tener un base que te rompe líneas, que te superan uno contra uno, y que tiene ese dispar bajo, ayuda mucho. Nico Mannion tiene un look además pelirrojo, que mola mucho, y os recomiendo que estéis muy atentos a este jugador, porque creo, no sé si va a hacer carrera en NBA, no lo sé, esto el tiempo lo dirá, pero es un jugador que en Europa nos va a divertir, cada vez que venga, ya sea para jugar con la selección, o para si en un futuro acaba viniendo, pero me parece una pieza muy buena, y ha sido clave, se ha hablado mucho de Fontecchio, Polonara, pero este jugador creo que ha ayudado mucho a la selección de Italia, y yo creo que lo va a seguir haciendo muy bien. Vamos a irnos hasta Australia, porque Australia presentó su lista de 12, en la que había jugadores NBA, los singles, los de la vedova, Patty Mills, hablábamos de Aaron Baines, está Joe Glendale, jugadores muy conocidos, y hay otro jugador que se le conoce menos, y al que todos tenemos muchas ganas de ver, yo el primero, que es Josh Green, jugador de Dallas, que hablamos de él en la lista de convocados de Australia, en esa lista de reproducción que os habrá aparecido por aquí arriba en la tarjetita, y que creo que es una pieza muy a valorar, un jugador que quiero verle en este contexto, vamos a ver qué minutos tiene, cómo aprovecha, porque también está Matisse Tibull, que juega por fuera, con Exum Mills, el de la vedova, va a jugar mucho tiempo con dos bases, pero si Green tiene la oportunidad, estos jugadores hay que estar muy atentos, que igual este año no es su Olimpiada, pero sí puede ser su próximo Mundial, la cita donde dé el paso adelante, o los próximos Juegos Olímpicos. Juegos que todo el mundo me ha hablado muy bien, yo lo que le he visto me ha gustado, y creo que es una pieza que también tenemos que valorar y tener en cuenta. Y las dos últimas que os voy a contar, uno es Esloveno, aviso, no es Luka Doncic, no era muy difícil adivinarlo, pero sí para mí es el segundo jugador en cuanto a importancia, o tercero, de esta selección. La llegada de Mike Tobey creo que ha hecho que Doncic-Tobey sea una pareja clave para el juego de dos para dos, y que el resto del juego posiciona se desarrolle, y creo que la evolución que ha tenido Kankar, que fue campeón de Europa en 2017 también con aquella Eslovenia, pues ha sido brutal. Ha mejorado físicamente, es un jugador que era alero, pero que ahora es casi un cuatro, y que ha mejorado sobre todo el tiro. Su guardia a mí me gustó mucho también, cuando le vi jugar en San Pablo Burgos, creo que tenía mucha capacidad, en la NBA ha jugado poco, pero tiene muy buen tiro, capacidad de jugar tras bote, tiene carácter, y me da la sensación de que este jugador lo puede hacer muy bien, hay mucho público que si no se acuerda de su etapa en San Pablo Burgos, le va a ver muy mejorado respecto a su etapa en Burgos, donde era un niño, fue creciendo, y en la NBA, pues en Denver Nuggets, ha evolucionado mucho en lo físico y en lo baloncestístico. Y en este tipo de torneos, es donde se ve cuando un jugador en NBA,